Respira. Estamos transformando la movilidad de Baja California. Con obras que te acerquen a los que más quieres. Conectando corazones para que pases menos tiempo en el tráfico y más en los momentos que importan. Respira. Estamos impulsando un transporte moderno, sustentable y eficiente. Para que dejes el auto y transites seguro por tu ciudad. Con el corazón por delante, estamos construyendo la movilidad que las y los Baja Californianos merecen. Con menos tráfico y más tiempo para vivir. Baja California. Gobierno del Estado.